Un sondeo de opinión, una consulta en París, llevó a las autoridades a confirmar lo que ya tenían más o menos decidido, que era prohibir el alquiler de scooters eléctricos en la ciudad de París. ¿Y eso por qué? Porque se han producido un sinnúmero de accidentes, incluso hay casos fatales reportados en París por el incremento de estos artefactos. Entonces, lo conversamos en nuestro programa Doble Click y también revisamos lo que es la legislación, que es lo que dice hoy día la legislación en París y también las nuevas leyes que podrían aplicarse a partir de toda esta discusión pública que se ha dado en la capital francesa, pero que podría extenderse a todo el país. Y también reflexionamos cómo andamos por casa, cómo andamos en las grandes subas, cómo se produce ese problema también de convivencia vial en Santiago, también disponible en nuestro sitio web tele13radio.cl.